Ahora sí, ¿dónde están, mi querido? ¡Váconos! ¡Váconos! ¿Estás por ahí? ¡Aló! A ver. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo está la gente de esta mañana? Nosotros estamos acá viendo la competencia internacional de Donkey Kong. Acá enfrente tenemos a nuestros jugadores y vamos a proceder a relatarles la partida porque los chicos se la están jugando en el edificio de enfrente. Competencia internacional desde acá, desde Nueva York, como lo pueden estar observando. Oye, me parece espectacular. Y estábamos conversando acá. ¿Cuánto deberían pagarte para hacer esa pega? ¡No! ¿Por cuánto, Rocío, harías limpieza de vidrios de edificio? ¡Uh! Estaría arriesgando tu vida, ¿eh? Literalmente. No sé. ¿Cuánto pagarán por esto? Por vidrio. Yo no tengo la menor idea cuánto, pero... Por vidrio. Sí, yo creo que debería estar por ahí. Los precios más o menos lo que están cobrando los chicos. Pero se la están jugando, ¿eh? De hecho, además, tenemos una prueba para la gente del chat. ¿Cómo están con la altura? Camerita, por favor. Vamos a hacer una prueba de altura. ¡Ay, no! Por favor, apunta hacia abajo para que vean a dónde estamos. Nosotros también no se va a llegar el equipo, amigo, porque si no... ¡Oh! ¿Cómo estamos con la...? Oye, estamos ubicados en el centro de la ciudad, para que lo tengan ahí en detalle. Lo que estamos mostrando tiene nada que ver con lo de hoy día. Así que... Ah, no le quiero dar ningún detallito extra al respecto, porque ya vamos a pasar ahí a saber quiénes son nuestros, digamos, comensales. ¡Pero amigo! Sí, sí, sí. Bien alto, la verdad. Oye, ¿no tenés vértigo tú, los chiquillos que están contigo? Está como complicado para abajo. No, el equipo está preparado. De hecho, Álvaro, acá, producción, tiene un curso de paracaidismo y también de escalada en descenso sobre roca, sin arnés. ¡Ay, sin arnés! De hecho, procede a lanzarse de la... No, 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 Álvaro, no. No, mira, a ver. A ver, no sé cuánto podemos mostrar en detalle, pero ya que estaba ahí hablando de que estaba heladito, la verdad es que está nublado y acá nosotros sentimos el frío. Es verdad. Yo creo que es importante saber que los días viernes así son para quedarse en la casita, acostado con tus videojuegos favoritos y tus consolas favoritas. Y por ahí te la estoy tirando, porque acá tenemos una cantidad de consolas, pero retro, de aquellas que son de excelencia, de oro, la generación dorada de las consolas. ¡Cállate! Así que pasemos a verlas, ¿no? Pasemos a verlas. ¿Quieren verlas ahí en el estudio? Obvio que sí, obvio que sí, vamos, adelante. Ya, ok. Necesito a mis anfitriones. Todavía no voy a decir por qué están metiéndose en página. ¿Qué? ¿Qué están viendo en el computador ustedes dos? ¿Cómo? A ver, Cristian, por favor, vengan para acá. Vengan acá, recibanos acá. La gente NTC quiere conocerlos también. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, aquí estamos, probando los juegos de Atari. Permiso, yo me pongo aquí en medio, permiso. Aquí, entre los dos. ¡Salud a ti! Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Estudillo, más conocido como Atariado en el canal Atariado. Ahí jugamos harto Atari, harto Atari antiguo clásico y también mostramos hardware, modificaciones y cosas en el canal también. Opa, modificaciones, yo quiero de esas también. Oye, nosotros estamos acá, ¿podemos ir en tus oficinas centrales? ¿Puedo ser tu headquarter, se puede decir? Sí, son los headquarter del juego del recuerdo, en realidad. Aquí es donde, bueno, es como el centro de operaciones donde yo me dedico como a ver todo lo que es juegos de Atari, compartir con la gente los fines de semana, los días sábados, viernes, por lo general. Y bueno, aquí es como se desarrolla toda la magia de Atari que estamos tratando de que todavía siga con vida. Es que es la idea, porque ya murió hace rato, o sea, murió para las nuevas generaciones, pero para nosotros no ha muerto, en realidad. Nosotros tratamos de mantenerla con vida. Oye, pasemos, porque está el aito acá afuera, vamos a revisar, porque yo creo que no es mejor panorama que cuando llegue el aito, sentarse en el sofá, estar en el living y estar aquí con las consolas de ustedes para que la gente ahí en el chat también se entere, se dé cuenta de todo lo que hay acá. Porque, a ver, yo me voy a sentar, sáquenme esas revistas, que, o sea, lo que pasa es que nosotros estábamos viendo las revistas al inicio, entonces las dejamos ahí. ¿Pero revistas de qué son? Y explíquenme un poco qué es lo que tenemos acá, porque, a ver, la cámara puede ver un montón de consolas, de cartridge, tenemos también los Flappy Dix, ¿se pueden decir Flappy? Los Flappy Dix, sí. De todo un poco, inclusive un computador Atari, o sea, acá hay una colección de temer, diría yo. Y funcionando todavía, porque, o sea, imagínate que esta tecnología que era de los años 80 todavía funciona perfectamente, ¿cachai? O sea, no se me echaba a perder la casetera, la disquetera, todo funciona perfectamente, entonces igual como que era bueno el hardcore de ese tiempo, ¿cachai? Entonces, era rendidor y todavía funciona, ¿no? Todo bien, ¿cachai? O sea, todavía se puede hasta programar en él. Ahora tenemos dos generaciones, acá tenemos la del Atari 2000, que era una consola, y tenemos la del Atari que era como Atari computador, podríamos llamarlo, ¿no? Sí. Sí, computador Atari, claro. Que aquí tú ya podías programar, o sea, primero consola, y segundo ya era poder programar, de hecho, en ese tiempo las revistas que venían. ¿La de las revistas? Tal vez ustedes conozcan las revistas de Club Nintendo, que fueron muy noventeras, donde te mostraban cómo se podían jugar algunos juegos, ¿cachai? Pero ya después, mucho antes, en nuestra época, existían estas revistas, que era la revista Mundo Atari, donde cuando llegaban estas revistas a la casa, ¿cachai? Bueno, teníamos algunos la suerte de que llegaran, venían como códigos de programación, perdona. Ahí. Ahí. ¡Guau! Esa es la revista Mundo Atari. Me gustaría conocer a la persona que se dedicó a hacer esta revista. ¿Está la viva? Y venían como mucha publicidad dentro de lo que era Atari, donde poder comprar la revista, y si te das cuenta, también venían códigos, ¿cachai? Entonces, este tipo de código, tú con el Atari los escribías, en realidad los copiabas, los copiabas. Habían programadores que se dedicaban como a crear ellos mismos sus propios juegos, pero en mi caso, como me gustaban los juegos, y venía un juego gratuito para poder tipearlo, tipeabas en el Atari, lo salvabas en una casetera como esta que está acá, o en un disquet también, y después lo podías cargar, y aparecía en la pantalla un juego. Y era como magia, ¿cachai? Para esa época. Entonces, el poder como acercarte a la programación en esa época, que bueno, estábamos más o menos en las cavernas, era como, puta, mágico. Mira las pantallas, que era, bueno, está media vieja la revista, pero mira cómo era, ¿cachai? O sea, los televisores de tubos, ¿cachai? Ese era como un escritorio gamer, por así decirlo, de los ochenta. Hoy hay gente que se los hagan su escritorio. Con Atari, con el televisor de tubo, también había impresoras, esa impresora es que sonaba muy raro, ¿cachai? Entonces, es toda una, bueno, es toda una aventura. En mi caso, por lo que yo partí con la revista Mundo Atari, ¿cachai? Que fue como la mentora, la revista con la que yo comencé, ¿cachai? Y ya después, bueno, fui saltando con el tema de Nintendo, pero nunca dejé atrás lo que era Atari. Siempre para mí fue como mi pasión, me encantaban los juegos. Siempre soñé con crear un juego. Quería ser programador en un momento, pero... ¿Qué pasó ahí? ¿Alcanzaste? Lo que pasa es que mi carrera como que cambió a diseño, ya me gusta, también soy bueno para la arte y todo ese tipo de cosas. Entonces, como que me dediqué mucho al diseño y van de la mano, al fin y al cabo, hoy en día la programación con el diseño, uno necesita del otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claramente hoy en día sacaron un remake, por ejemplo, sacaron un remake de un juego que era de Atari y lo quisieron pasar a Nintendo. Y ahí fue donde entré yo y nunca me lo imaginé, ¿cachai? Por ejemplo, yo soy diseñador, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Cachai? O sea, entiendo qué es lo que yo puedo hacer. Que era hacer la gráfica, los diseños, los mapas. Y más encima fue porque esa pasión que yo continuaba teniendo desde los años 80 por los juegos de video, la seguía manteniendo dentro de mí, ¿cachai? Entonces, además que claro, como en mi canal yo me dedico como a terminar los juegos, a ponerle bueno y siempre juego y juego y juego y me gusta como terminar. De hecho, es como, me acuerdo más o menos en el año 90, o sea, en el 2013 que empezaron todo esto, los boom ya mucho de YouTube. Dije, ya mira, ¿sabéis qué? En realidad no hay un canal de Atari, ¿cachai? Que hable de los juegos y yo dentro de mí también no lo jugué todo porque hay muchos juegos de Atari, hay miles de juegos de Atari. Hasta el día de hoy hay gente que se dedica a desarrollar nuevos juegos como el compadre que te mostró el juego de Atari, ese que tú me... Es que no nos mostraron un juego nuevo, el de Montezuma, hace muchos remakes y cosas así. Entonces, yo dije, ya que hubieran tantas cosas en el pasado que no las terminé, voy a terminar la hora. Y fue como un desafío mío y lo voy a hacer en línea y lo voy a hacer por YouTube. Y ahí, pucha, dio la casualidad que me dieron los programadores de Montezuma y me invitaron a trabajar en el proyecto con ellos. Y claro, fui como el Quality Assurance del proyecto que tenía que... ¿El cómo? El Quality Assurance. Ah, control, muchas gracias, Cristian. Tú eres más de... Porque mi inglés tan avanzado. No, pero la cuestión es que, claro, o sea, yo tenía que revisar el mapa completo, tenía que ver los enemigos donde iban a estar ubicados. Y claramente esto como que al principio yo solamente iba como a ver el mapa del juego, ¿cachai? Pero con mis skills de diseñador, ¿cachai? Me fui metiendo más lo que es el manual, diseñar el... como se llama la caja, la caja de la edición de coleccionista que está ahí, ¿cachai? Claro, que la cámara la apunte, que esa es la caja que ustedes estaban ahí... Claro. Y todo esto, como le estoy contando, partió desde este... bueno, esto... igual le quiero mandar un saludo a Robert Jagger, si es que me ven en algún momento. Mira, está firmado. Pero este juego Montezuma pegó demasiado en los años 80 acá en Chile y el hecho de que ellos quisieron traspasar desde lo que es el Atari a lo que era la consola de Nintendo de los años 90 y después pasarla a lo que es la Nintendo Switch hoy en día. De hecho, el juego hoy en día lo puedes encontrar en la store de la Nintendo Switch, lo puedes comprar, pedir por internet el cartucho original y bueno, estas ediciones de coleccionista ya se acaban, ¿cachai? Pero ya tenís, por ejemplo, dentro de la caja de lo que venía, de lo que viene, tienes por ejemplo una foto de Robert Jagger ahí programando a los 16 años el juego. ¡Qué guapo! Claro, no, si está... con ese afro le queda muy bien. Piensa que tenía 16 años, ¿cachai? Y ya estaba creando un juego. Estaba chiquito. O sea, a esa edad yo estaba rompiendo piedras, ¿cachai? Este fue... claro, aquí mi trabajo básicamente fue la diagramación del cartucho. Me sentí muy bien en el tema de poder haber hecho una carátula para un juego de Nintendo, lo mismo que esto, la etiqueta. Yo sé que se ve como básico, pero tiene que tener como el estilo a los años 80 y este juego nunca salió para Nintendo, salió... era solamente de Atari. Y lo traspasamos a esta plataforma gracias a un programador también muy buena onda, Felipe Reynard, también le quiero mandar un saludo, que se dedicó como a pasar la plataforma Atari a Nintendo. Entonces vienen estas cosas, viene esta otra edición también que la podéis comprar aparte y esto es algo que yo lo tengo guardado con mucho cariño, que en realidad es el manual que se los quería mostrar. Y aquí viene parte de mi pega de diseñador. ¡No! Sí, 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 hay que darse el... ¿cómo se llama? El mérito de esto. Sí, obvio. Por ejemplo, este manual, que es como de los manuales de la Nintendo NES de los años 90, esto partió así. Yo estaba ahí sentado y dije, puta, ¿eh? O sea, perdona, pucha, ¿cómo voy a hacer el manual? A ver, voy a hacer como la intro, después voy a hacer todo esto y este boceto, este draft, por así decirlo, lo dejé guardado porque de aquí partió la idea y necesitaba como saber cómo yo lo iba a plasmar en una... en un manual. Claro, una impresión ya profesional. Claro, y quedó así, ¿cachai? Todo esto lo ordené, lo quedó muy bonito el manual, ¿cachai? La historia del juego, quién es nuestro personaje, nuestro héroe. Ahora, claramente hay muchos héroes de la nostalgia de los 80 de los juegos de Nintendo, o sea, de Atari, pero este es uno más especial dentro de todos porque marcó la época, ¿cachai? Me imaginé, por ejemplo, un joystick de Nintendo y le coloqué los colores también, cómo se juega, cómo se maneja el personaje, me basé mucho también en lo que era el manual del Super Mario Bros. 2, no sé si lo han visto también, es que traté de hacerlo como el mismo estilo, los ítems, los obstáculos, entonces aquí se van viendo como todos los ítems. Y bueno, el detalle, claro, y en el centro, en el centro del manual, las tres primeras pirámides, la 1, la 2 y la 3, que son como las más difíciles, y ya más adelante empiezas a mostrarte el escenario, los enemigos, bueno, esto y el manual por completo ahí, ahí me colocaron un pequeño, un pequeño reconocimiento. Ahí estamos, Quality Assurance, manual 3D, Pedro Model 3D, edición limitada de la caja, ¿cachai? Entonces, es como, es como haber logrado un sueño en realidad, yo creo que hoy en día hay muchas personas que salen, o jóvenes que salen de las universidades pensando que quieren trabajar en juegos de video y todo eso, yo, en mi parte, yo creo que lo logré, lo logré, pero orientado a mis años, a mi época, hoy día tengo, bueno, yo sé que me veo de 27 y todo, pero tengo... Súper joven. Tengo 45 años y... Hoy se ve joven. Claro, sigo con esto de los juegos, me encanta, me gusta el diseño de los videojuegos, como el tema del pixel art, me estoy metiendo harto en Unreal, y me gusta como, tal vez, conservar el alma de los juegos de Atari, que me encanta eso. Oye, yo tengo que hacer una consulta, porque Alejandro empedernido, ya lo he dicho, se nota su fanatismo, todo lo que le gusta, pero Cristian, tú también tenés que ver aquí un poco, y tú eres más el técnico que se encarga, tal vez, de los mantención, ahí un poco, ¿eso es como tu lado? Sí, siempre de niño, bueno, yo con Alejandro somos amigos de niño, y nos conocimos cambiando juegos de Atari. Pero no eran compañeros de colegio. No, no, éramos vecinos de él, vivía en la villa al lado, y nos conocimos así. Bueno, sí, yo también, de niño, tenía un Atari 2600, y siempre me gustó abrir las cosas, en la radio. Desarmarlas. Desarmar la tele, desarmar el Atari, y dentro de eso empecé a aprender electrónica, me metí a aprender electrónica. Y también el tema de los computadores me llevó a estudiar informática, y siempre me gustaron los fierros. Entonces, los desarmo, los modifico, los arreglo, les cambio los chips, les cambio los condensadores, los resistencias, todo lo que se necesite para que funcionen bien. Y además, los Atari de hoy, o sea, los Atari de los 80, estos antiguos hoy en día siguen fabricándose cosas para ellos, dispositivos, memoria, que sean estéreo, que tengan salida HDMI. Etcétera, etcétera. Y para que eso funcione en el Atari antiguo, hay que meterle mano, hay que abrirlo, hay que soldarle cosas, hay que saber de electrónica. Y esa es la parte que a mí me gusta. Y gracias también a Alejandro, yo que lo vi que tenía su canal de jugada Atari, yo dije, yo también quiero el copión. Pero yo lo hice más orientado a los juegos que iban saliendo nuevos de Atari. O sea, por ejemplo, todavía siguen saliendo títulos tanto para el Atari 2600, por parte de Champ Games y otras marcas, uno se puede meter a Atari Age y puede comprar juegos nuevos de Atari. También se salía de títulos nuevos y lo mismo para el Atari 8-bit que es la línea de computadores, que también todavía siguen saliendo títulos nuevos. Entonces yo me enfocé en el canal más que todo en mostrar esos títulos nuevos, esos títulos sorprendentes que quizás con el conocimiento antiguo no se lograba. Y con el conocimiento actual de las máquinas ya se logran cosas más técnicas, más vistosas y esas cosas a mí me gusta mostrarlas en el canal. Y con la gráfica de lo que era Atari. O sea, lo que pasa es que claro, se mantiene la gráfica del Atari de los años 90, de los años 80, pero se pone más memoria en los cartuchos para poder hacer un juego más largo, que tenga gráficas más bonitas, un audio mucho mejor. Entonces, hasta el día de hoy, bueno, Atari no ha muerto en realidad, hay mucha gente que lo mantiene vivo haciendo estas programaciones de juegos nuevos. Lo mismo pasa con las mismas máquinas, hay gente que se dedica a abrirlo y ponerle más memoria para que el Atari funcione más rápido. Entonces, es todo un mundo. Yo creo que este mundo del Atari está separado como en tres partes, las personas que jugamos, las personas que lo abren para poder modificarlo y otras personas que se dedican a hacer software. Porque, a ver, hay que entender que el Atari es un computador, no es una consola como el Atari 2000, que mucha gente dice que este Atari, por ejemplo, 130KL, 800KL, que eran modelos de Atari, eran consolas, pero no lo eran, eran un computador. La que era consola era la que estaba una generación antes de nosotros, que ya está de 1978, el año que yo nací. 77, claro. Entonces, esa ya era la consola. Yo cuando ya tenía cuatro años, veía, por ejemplo, amigos con sus hermanos mayores que ya jugaban en el Atari, yo iba para la casa, los veía jugando al Montpatri. Fue muy divertida la historia porque ya, hijo único pendejo, llegué y ya todos mis amigos de la cuadra tenían el Atari 2000, todos los hermanos, mis premios. Claro, entonces, oye, yo quiero un Atari, quiero un Atari, cómprame un Atari. Llegó el 10 y me llegó esta máquina que era un computador Atari. Dios. Y yo dije, pero esta cuestión no es una consola Atari, es todo un computador, me arruinaste la vida, que voy a tener que estar tipeando ahora. Pero lo más divertido es que este, el computador Atari, tenía mucha más memoria que el Atari 2000. Entonces, el hecho de que tuviera más memoria era que teníamos juegos con mejores gráficos. Se sorprenderían de la cantidad de memoria que tiene el Atari 2600. Esa máquina de 1977 tiene 128 bits de memoria. No tiene más, 128 bits. Mira, ahí la mostraron un poquito. Oye, yo igual quiero saber un poco también las especificaciones técnicas, un poco. Y yo sé que acá ustedes tienen como de todo un poquito, porque inclusive vi hasta una Play 5. Así que después yo les voy a preguntar ahí su... Y un Oculus Quest. Y un Oculus Quest, o sea, aquí conviven generaciones de consolas. Sí, ahora explicamos eso. Partamos, revisemos ya que estamos hablando de las consolas, de las diferencias partamos. Bueno, yo creo que la clásica, yo creo que la gente más ve en fotos, cuando busca Atari en Google, lo primero que le va a salir era 2600. La de la Atari 2000, sí. Bueno, Cristian, tú podías hablarnos sobre... Sí, bueno, la Atari 2600 en sí tiene prácticamente el mismo procesador del computador Atari, que es un 6502, pero recortado. Recortado para atar costos. Por eso le pusieron una memoria tan pequeña y por eso los juegos son tan básicos gráficamente, etcétera, etcétera. No tiene nada más que un procesador, un chip de audio de dos canales y un chip de video que es la salida de video. No tiene nada más. Eso es la consola Atari y que usa cartridge de distintas medidas. O sea, mientras más grande sea el cartridge en capacidad, mejor es el juego. Y cuando salieron los juegos de Atari 2600 al comienzo, eran de 4 kilos, 2 kilos de memoria. Entonces eran juegos súper básicos como los que está mostrando ahí el joven del recuerdo, que es el Asteroid, que son juegos súper pequeños. Y a medida que fue avanzando el tiempo, fue aumentando la capacidad de esos caches, porque obviamente se fueron abaratando los chips y los juegos iban saliendo más sofisticados. Era así. Eso es respecto al Atari 2600. Además que los mandos son análogos, tú puedes ver que no hay nada digital, tú quieres comenzar el juego, análogamente tienes que hacer con una palanquita, etcétera, etcétera. Cosa que es llamativa hoy en día porque todo es digital. Oye, aquí Alejandro está jugando aquí Asteroid. Y bueno, claro, ahí está mostrando también el tema del joystick, cómo funciona. Tiene, a ver, ¿qué consiste? Porque tenemos la palanca y tiene el botón nada más, ¿no es cierto? Claro, uno, por ejemplo, aquí en este juego, lo que tú haces, bueno, el juego se llama Asteroid, uno de los más famosos en esa época, junto con Space Invaders. Vamos a subir un poquito el volumen al juego. En realidad, los sonidos del juego son muy básicos, análogos, ¿no? Entonces, claro, aquí tenís como el triangulito nomás, por así decirlo, que hace como que fuera la nave espacial y tenís que ir matando a los asteroides. Ahora lo divertido es que si tú haces la palanca para atrás, tenía ahí un poder, que era la teletransportación, ¿cachai? Ahí me teletransporté y me mataron, pero espérate. Pero espérate, ¿esa teletransportación tú decidías para dónde llegar o era aleatorio? No, era aleatorio, era como que te tomás un viaje espacial y vamos a esquivar de los asteroides y aparezcamos donde estemos nomás, ¿cachai? Es como cuando de repente la pantalla está como completa de asteroides y ya no podés más, no podés matarlo, entonces aplicáis la palanca para atrás, el trucazo y aparecís en otro lado. Y podés morir con algunos asteroides, como también podés esquivarlos, ¿cachai? Y bueno, cada vez se va llenando más la pantalla de asteroides, es como, en realidad este juego fue muy famoso en su época en lo que eran los máquinas de arcade y después de haberlo pasado allá al Atari fue como tenerlo en la casa, que obviamente nunca los juegos de arcade tuvieron como los mismos gráficos como los que eran los de Atari, ¿cachai? Obviamente los de arcade eran mucho mejor, pero los de Atari eran como tener el juego en la casa y ya con eso me vas tesora, además estamos hablando de la época, como te digo bien, cuando éramos todo de piedra, pero era avanzado, era muy avanzado para la época. Oye, tengo una duda, porque usted lo tiene conectado directamente a un televisor plano, ¿no es cierto? A un televisor moderno. Se nota mucho la diferencia en temas de colores, por ejemplo, o cómo rinde tal vez el juego según el tipo, porque esto podría contrarse perfectamente a un televisor a tubos. Sí, lo que tiene la tele de hoy en día, el LCD, el LED, etcétera, etcétera, que la resolución de pantalla es muy alta para la baja resolución del Atari. Entonces lo que hace es prácticamente emular la imagen y ampliarla, por lo tanto es un procesamiento de imagen. ¿Eso qué es lo que hace al procesarlo? Provoca un pequeño retraso, es decir, aprieto el botón y entre que la imagen se procesa para salir en HD, hay un tiempo de retraso y eso es lo que dicen. Recomendamos una tele antigua para jugar en cosas antiguas por el lag que se produce al procesar la imagen, la televisión al procesar la imagen genera un retraso de la imagen análoga digital. ¿Y en este caso a ti no te molesta mucho, Ale, porque en el fondo yo te veo y ya estás acostumbrado ya? Me estoy acostumbrado, sí, yo soy más de jugar, que soy más de jugar, disfrutar del juego y todo. A pesar de que, claro, igual me han criticado muchas veces porque no juego en un televisor de tubo al vacío, porque igual se siente diferente como en la época. Pero no me molesta jugar en una pantalla nueva en realidad, o sea, yo creo que el lag debe ser muy mínimo, ¿no? Uno no lo siente cuando uno ya juega hartas veces en estas teles nuevas, uno empieza a agarrar timing, por lo tanto uno pierde esa sensación. Pero cuando uno llega a una tele antigua, uno nota ese como, ¡oh! al tiro. Es como, y uno lo pierde con el tiempo. Oye, aquí está jugando esto de Space Invaders, también en clasicación. Macro juega de uno. Una mujer es la primera del mundo de este juego en esa época, entonces, muy bien por las mujeres también que hasta, te estoy diciendo que en esa época ya estaban metidas en los juegos de video, y una fue la campeona de Space Invaders, o sea, imagínate. De hecho, River Ride lo creó también una mujer. Entonces, ya en esa época había mujeres programadoras, había mujeres gamers, pero sí lo que nunca voy a dejar de decir, que me da mucha pena de que son generaciones que quedaron en el olvido. Que solamente los que continuamos con el tema de Atari, con la disquetera, con la casetera, los que vivimos esa época somos los que los recordamos como las personas que crearon juegos, y nos marcaron una época muy bonita, ¿cacháis? Pero hoy en día, bueno, hace poco, bueno, no sé, cuando hacen estos eventos de juegos de video, no te puedo negar que a mí me duele que no haya una zona retro, ¿cacháis? Hay como una zona retro, pero tú pasáis por ahí, y hay como una vitrina con un Atari metido dentro, y dice, la nostalgia, o vintage, nada más. Pero no hay una persona que te esté diciendo, mira, este juego era bueno, este juego trataba de esto. Yo creo que hay muchos desarrolladores de juegos hoy en día que pueden rescatar ideas muy buenas de los juegos que habían antes, ¿cacháis? Y claramente hoy en día ya son prácticamente películas de cine los juegos de video, y como que se olvidaron un poco de lo que es el desafío. Quizás la plataforma, usted tiene muchos temas, tiene plataforma, de pelea, de todo ese tipo de cosas. Pero como que ahora todos los juegos, la gran mayoría parecen como, se fueron como al chancho en el tema de metámosle más gráfico, y más gráfico, y más 3D, y más 3D, y metámonos en el Oculus Quest, y ya convirtámonos en el juego, compadre. Si no necesita ahí tanto, imagínate que yo con este juego soy feliz. Entonces, a veces, lo más siempre está como lo más... ¿cuál es el dicho? No, el desafío antiguo era la acción inmediata, el tener habilidad en el control, el tener un timing, el reflejo. Hoy no, hoy leí, pensáis, te haces reflexionar. Es como una película, es como ver la historia, es diferente, mientras que antes era como, y transpirabais jugando, y te desesperabais, y tirabais el control. Era avanzar, pegar, doble dragon. Quedaban con ampollas. Todos los temas de los juegos de beat'em up, de golpe, de avanzar, de como le dicen los españoles, de solo contra el barrio, solo contra el barrio. Oye, Rocío está preguntando si dejaban muchas ampollas ahí, este tipo de controles. Sí, especialmente, si tú me veías la mano acá, en esta zona, se formaba una ampolla, y primero te empezaba a doler, y después te salía la ampolla, ¿cachai? Ahora, este joystick, en esa época tenía un problema, las personas zurdas. ¿Qué pasaba con las personas zurdas que no podían tener el botón? ¿Tú eres zurdo? Sí, te voy a enseñar. Yo sé lo que hacían. ¿A ver? Como soy zurdo, yo tomo el control como un diestro, pero yo tomo el control así, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Esa es mi forma de jugar. O sea, utilizas las dos manos ahí, tú... Yo me acuerdo que había unos amigos que jugaban como así, y yo les decía, ¿por qué estáis jugando con el joystick así? Porque soy zurdo. Y lo que hoy en día, como lo que te estaba contando, que hay nuevas tecnologías en todo lo que es hardware, nuevos juegos de video, todo ese tipo de cosas, nos lo trajimos el joystick. Ah, pero existe la versión... Está la versión... ...de otro botón al otro lado, o sea. Ahora sacaron joystick de Atari, para los que seguimos jugando Atari, con un botón para ambos lados, para que puedan jugar los zurdos y los... el mundo zurdo, de los Flanders. La ampolla te salía en medio de la mano, porque había unos juegos, por ejemplo, el track al infiel, todo el... El decathlon, que tenías que hacer de un lado para el otro lado. Entonces, en esa desesperación, te cae con una ampolla en medio de la mano. Joystick. Ah, y el joystick, claro, también era en la mano y el joystick se rompía. Claro, porque tenías que correr ahí, moviendo el joystick para cada lado, entonces te queda el círculo marcado en la mano. Entonces, rompías ahí el joystick y te rompías la mano. O sea, era... No, era muy caro los joysticks. Pero no, bien, bien, o sea, es como en los arcades, los juegos de deporte son así, el track and field, el decathlon, el winter olympics, eran juegos como de esforzarse un poco. Sí, eran con botones. Control, ¿tú los cuidabas? ¿Igual le dabas eso...? Eh, mira, estos, estos los estándar, que yo les llamaba a los joystick estándar, que eran los que venían con el Atari, eran como los más carne perro. Pero, no, la verdad es que se me... estos me duraron mucho más que estos, ¿cachai? A mí se me echaban a perder los Apache, mucho más rápido que estos. No sé por qué, pero siempre encontraba que este era como el más poderoso, el que el estándar. Y me duraba, no sé, no sé, es que no te podría decir harto rato, no me duraba. Ya, pero te duraba, o sea, no sé otra vez. Las consolas estas venían con el control, ¿no es cierto? O sea, tú lo comprabas completo y después cuando se te rompía tú, el precio más o menos de un control, ¿cuánto más estaba dentro del mercado o salía muy caro después de reponerlo? No era como un joystick de PlayStation. En Estados Unidos un control nuevo de repuesto valía como 6 dólares, aproximadamente. 7 mil pesos. Para ese tiempo, que igual era bastante. Ahora son como 50 lucas. PlayStation te sale, mejor me compro, te puedes comprar una consola con el joystick, ¿pocachai? Hay unos joysticks de PlayStation que cuestan como 120 mil pesos. Sí. Y para eso prefiero comprarme un Super Nintendo usado y le pongo una tarjeta y tengo más de mil juegos en vez de comprarme un joystick que cuesta como 130 lucas. O sea, y en esa época nosotros con esto, que costaba 5 mil pesos, éramos como, no sé, más felices. Oye, ya que estaban comparando el tema de las consolas de ahora, bueno, y estaban viendo el tema de los controles, los costos, ustedes, si tuvieran que decidirse así ahora a dejar una, o mantenerse solo con una generación de consolas, ¿se mantendrían con estas clásicas o se van ahí con PlayStation 5, las últimas? Para ser sincero, sí, solo para jugar y no por nostalgia, para mí la mejor generación de consolas fue la generación de los 16-bit, que fue el Super Nintendo, el Sega Genesis, el Turbo Graphics 16, el PS Engine. Para mí esa fue la época ahora de los videojuegos en sí. Y ahí te quedas. ¿Y Ale? Está complicado la pregunta, porque no todos los gráficos eran iguales, no todas las músicas eran iguales. Es muy complicado, pero si me tuviese que quedar con una generación con la que disfruté un montón es con la de la NES. En mi caso, con la de la Nintendo NES es la que más disfruté. Fue el momento en mi vida cuando yo empecé a intercambiar juegos con muchos amigos. De hecho, con el Christian, yo tenía las tortugas ninja y él ya las había jugado de mi cartucho, sin tener idea que la había jugado de mi juego, porque yo se lo cambié a un amigo de él y él ya la había jugado. Entonces, lo entretenido en esa época es que nosotros podíamos cambiar cartuchos con gente. A veces te pasaban el juego completo, llegabais a la casa, a Mario Bros. 3, yo le voy a pasar las tortugas ninja y así, así, viceversa. Me jugué los Leyendas de Zelda, los Mega Man, ¿cuál más? Bueno, ¿para qué te digo? Los Mario Bros., Chatterhan, los Contra, le hice chupeta a todos esos juegos. ¿Cómo le iba en el colegio? Yo con la Nintendo, que es que, claro, el cambio generacional de empezar a mirar cómo los gráficos tenían este efecto parallax, que le dicen algunos, que se ve como atrás de profundidad. Se veía en algunos juegos de Atari, no en todos, pero ya en el Nintendo teníais música y eran buenas músicas, eran buenos colores, se movía bonito, ¿cachai? Podía ir jugando juegos de dos players y ya los días de sábado en la mañana cuando veía la publicidad en la tele te explotaba la cabeza, o sea, quiero tener un Nintendo. Para mí el Nintendo, la NES fue como la más poderosa. Ya después, obviamente, se agradece la Super Nintendo porque la Super Nintendo me encantaba también, pero siempre fue como, me encantaba el punchado de la NES, porque estaba jugando. Entonces, como que le tengo mucho cariño a la NES, y el haber dejado a la Atari a un lado y cambiarme a NES fue como... De hecho, mira, pues... A ver, a ver, a ver... Imagínate que el cambio que hizo Robert Jagger, está firmado por Robert, el creador de Montezuma, y fue de pasar un juego de Atari a uno de Nintendo, ¿cachai? Entonces, por algo fue, ¿cachai? Porque también se dio cuenta que igual fue como una generación que igual como que, como él le dice, el golead de las consolas en esa época fue como la NES, ¿cachai? Entonces, nunca tuvo la oportunidad de sacar este juego para la Nintendo, y ahora ella lo hizo. Y ahí fue parecido del Wii. ¡Qué bonita! ¡Qué te dure! El Nintendo NES, respecto del Atari, el computador Atari, la Nintendo ocupa prácticamente el mismo procesador del Atari, del computador Atari. Sí, modificado obviamente para el Nintendo, para los requerimientos del Nintendo, pero en sí, todos estos aparatos ocupaban procesadores, así como hoy en día un computador ocupa un procesador AMD y el otro Intel, antes existían los procesadores Psylocke y los, ¿cómo se llaman? Estos otros que ocupaban los Atari, los 6502, que se les llamaba, que es muy famoso, de hecho, Bender, el personaje de Futurama, sale que su procesador es el mismo procesador del computador Atari. Y muchos aparatos ocuparon esos procesadores. Entonces, si tú querías hacer una conversión, por ejemplo, de Commodore a Atari, o de Atari a Commodore, era más simple porque el procesador era el mismo. Lo mismo, el procesador de Atari a Nintendo, es más simple de traspasar porque son procesadores prácticamente iguales. Oye, Bacros. Oye, les estaba preguntando a Rocío, y ustedes ya vienen obviamente desde el colegio, ya con el tema de las consolas, ¿cómo le iban al colegio con tantos juegos ahí? A ver, a ver, espérate, ¿cómo? Vale, no, a mí me iban al colegio. Vale, el peor del curso, el más porro. Repetí como cuatro veces, compadre. ¿Pero fue a causa de estar jugando mucho? Sí, sí, o sea, era la época, me acuerdo, del sí y el no, y todo ese tipo de cosas. Y afuera como todo en silencio, mucha oscuridad, mucha estufa prendida, y ahí jugando Atari, ¿cachai? Y chaleco tejido a mano. ¿Hasta qué hora se jugaba Atari? Hasta que los viejos se fueran a acostar, pero lo que pasa es que ahora es que, espérate, que había un tema ahí. Yo podía jugar Atari solamente cuando los papás no veían tele, porque yo tenía que pedir permiso para que me prestaran la tele para poder jugar. Entonces, yo decía, papá, puedo jugar Atari, ya anda a jugar un rato. Entonces, iba para la pieza, ponía la mesa, este mismo Atari lo ponía ahí, ¿cachai? Y lo cargaba con casetera en ese tiempo al principio. Entonces, todo el momento que tenía para poder aprovechar de jugar, lo aprovechaba jugando, ya después tuve mi tele y jugaba, y jugaba, y jugaba, y jugaba, no pasaba jugando. Estaba enfermo. Estaba enfermo y me iba mal. Yo lo admito, y de verdad, hay muchos compañeros de curso, de colegio, que hasta el día de hoy deben pensar que yo estoy loco, ¿cachai? Oye, pero ¿cómo sigue jugando ese compadre? Está enfermo. Y sí, lo admito, siempre me ha gustado jugar, siempre me han gustado los videojuegos, siempre he estado como bien conectado con la tecnología. Por eso que sigo como investigando nuevas tecnologías, nuevas cosas 3D. Me encanta el Oculus Quest. Quizás tengo una PlayStation 5 o está ahí, pero necesito verla, cómo funciona, acumulando polvo, pero tengo que ver cómo funcionan las nuevas tecnologías y me llama la atención. Me gusta todo lo que es como divertirme con la computación y crear cosas nuevas, aunque sé que puede ser un armado de desfile el futuro porque Skynet va a llegar. Rocío, tú querías preguntar algo. Sí, oye, aquí la gente en el chat está preguntando por sus redes sociales, por si tienen alguna comunidad o quieren formar una, todo eso que nos indiquen, por fin. Están preguntando ahí la gente del chat por, bueno, sus redes sociales obviamente y si están generando comunidad para empezar a sumarse a ella. ¿Ah? ¿Cómo? Lo viejo, estaba pensando en el pasado. No, vale, está. Está lo que pasa cuando ponía la técnica. Lo que vamos a hacer. El corazón. Ya, a ver, la gente está preguntando con respecto a las redes sociales, dónde los pueden seguir para generar comunidad. Mira, en mi caso yo tengo mi canal en YouTube, en el juego del recuerdo, se llama, lo buscan por el juego del recuerdo en YouTube y me van a encontrar y ahí, bueno, yo generalmente los días vienen los sábados, hago streaming como de cuatro horas, comparto con la gente, les tengo como el chat, el... Ellos lo hago como competir dentro del streaming ya con sus personajes de Atari también y conversamos de la época, conversamos de los juegos, probamos juegos nuevos, echamos la talla, se ha convertido en una comunidad súper buena onda. Obviamente hay como un rango de edad de gente que sí disfrutó esa época y otros que son curiosos, que quieren aprender de esta y que les sirve. Entonces yo ahí les paso datos o les cuento, conversamos toda la noche, probamos juegos nuevos. Hasta el momento vamos con el disquet número 45 de 50 disquetes que me he dedicado a ver todos los fines de semana de juegos de Atari. Entonces, porque claramente, como te decía al principio, yo no te puedo decir la cantidad exacta de juegos de Atari que existen hoy en día. Quizás Atari 2600 sí tenía como su menú de juego, su stock, claro, pero hoy en día después, cuando salió el computador Atari, hay gente que sigue desarrollando juegos hasta el día de hoy. Entonces, los juegos de Atari nunca se van a acabar y van a seguir creciendo y van a seguir creando juegos nuevos. Entonces, de eso trata y seguimos investigando y probándolos con la gente del chat que, bueno, se ha portado muy bien. Y les mando un gran saludo también a los seguidores del canal del Juego del Recuerdo, sí, muy buena banda, sí, que están viendo. Ahí me pueden seguir. Oye, Cristian, tú también estás al lado de hacer videos, pero creo que me dijiste que estás como por otro ámbito, manteniéndote en la línea, pero por otro lado. Sí, manteniéndome en la línea, también jugando, pero bueno, paré un poquito el canal por temas de estrés y por temas laborales, pero pienso retomarlo o no. También tenía gente, les mando saludos a toda la gente que me veía en el canal Atariado en YouTube. Están todos los videos ahí, están todos los envíos ahí, lo pueden ver, hay muchos juegos que quizás no han visto nunca, los pueden ver en el canal de YouTube. También tenemos un Facebook de Atariado, también se pueden meter ahí, salen noticias nuevas de los juegos nuevos, dispositivos. De hecho, noticia, va a salir un computador Atari que se va a llamar 800 RM, que es idéntico a un 800 XL y que va a funcionar igual a un 800 XL, pero con muchas más alternativas, pero con entradas USB, con salidas HDMI modernizadas, pero va a ser en sí el mismo computador. Así que de Atari están saliendo un montón de cosas nuevas, un montón de cosas entretenidas. No aburre el tema, no, qué aburrido, qué fome, qué antiguo, no, al contrario, muy interesante. ¿Salió la nueva Atari también? Porque hace unos cuantos años atrás, ahora ha salido unos cuatro años atrás, hicieron un experimento de sacar una nueva Atari, la Atari VSS. ¿VSS cómo es? Sí, hace unos... Bueno, Atari como marca sigue existiendo, los dueños son franceses hoy en día, la casa central está en Francia, porque lo compró Infrograms hace muchos años, claro, y hace cuatro años sacaron una campaña para sacar una nueva consola, que es la Atari VSS, de la cual juntaron un poco más de tres millones de dólares, y sacaron la consola y a mí me llegó, yo participé en la campaña y tengo la consola, es una consola computador, o sea, tiene un sistema operativo que es consola para descargar juegos y comprar juegos de Atari y además tú le puedes instalar Windows, Linux, lo que tú queráis, entonces yo lo ocupo para todo y es maravilloso, estoy enamorado de esa maquinita, no es la más poderosa, no tiene los componentes más poderosos del mundo, pero funciona muy bien y Atari sigue vigente, sigue vigente con sus franquicias, sus juegos, sus consolas, sus aparatos y todo, así que es maravilloso, nos mantiene a uno como vivo en ese aspecto. Conectados ahí un poquito. Oye, y hablando ahí también de lo que es el computador, revisemos cómo funciona para que la gente dice, oye, pero ¿cómo es el computador Atari? ¿No funciona con CD? No señor, no tiene un CD tampoco, para que la gente vaya también observando cómo era el tema antes, que es con esto, los floppy disks que los tienes ahí encima. Y lo que tú tienes entre la Atari 2600, que es la negra, y esto, esto es el lector. Bueno, lo que pasa es que la Atari 2000, la negra de allá, como de madera, funcionaba solamente con un cartridge, ¿ya? Ese cartridge que era el cartucho, por así decirlo. El Atari, la serie de 800 YL, la 130 YL, que están viendo acá, que tenía teclado, este también funcionaba con cartridge que se ponía por acá atrás, se ponía por la parte trasera del Atari. Acá tenía un ejemplo de un cartridge de Atari, de hecho este es un cartridge como remasterizado, donde podías jugar muchos juegos de Atari, que están guardados y se pueden cargar otra. Oye, Ale, antes, ¿es verdad que si lo soplabas se perdía la memoria? No, 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 eso es porque se ensució nomás, pero hay que mantenerlo limpio nomás. Salía volando. Todos los pads de los cartridge, era solamente que se ensuciaban, entonces al sacar y poner el cartridge se empezaban a limpiar, no era la baba o el soplido que uno le hiciera, era como el chiri en el fondo, era como una maña nomás, pero no tiene nada real que si uno sopa el cartridge funciona, no. Es que si lo saca y lo pone, lo saca y lo pone, se termina limpiando el metal. Ah, ya, perfecto, era para tenerlo claro ahí, porque siempre es el mito que salía en todos lados. Todos dicen, no, ahora va a funcionar, y había gente que soplaba y... Apuesto que ustedes igual lo hicieron en su momento, igual soplaban el cartel, sí, sí. Sí, teníamos que ir nuestra cadernilla, nada, teníamos que ir esa época. Bueno, como te contaba, esta serie de Atari, que era un computador Atari, aparte de poner el cartridge por detrás, tenía ahí la disquetera que funcionaba con estos discos de 5 1 cuarto. Ya entonces tú tenías ahí dos lados para poder cargar el juego, el A y el B, en este caso, por ejemplo, acá tenemos 5 juegos, todo va a depender del tamaño del juego y la gráfica, si hay un juego que tiene mucho gráfico o mucho desarrollo, va a ocupar más espacio, entonces a veces en el lado A cabían dos juegos y en el lado B cabía uno o dos, dependiendo del tamaño, ¿ya? En este caso acá tenemos un disquet con hartos juegos, ¿ya? Y dependiendo como yo lo insertaba, tenía el lado A y el lado B. Y aparte de eso, tenía más la otra opción de carga, que perdonen que tenga acá un poco... No, está bien, hay que mostrarlo todo, está bueno. Y ese es para, bueno, cassette, digamos, en el fondo. Es para cassette, que estábamos intentando adelante con Christian cargar un Montezuma Rodax, pero no pudimos, ¿ya? Que, por ejemplo, ahí está, que no pudimos cargarlo, pero yo creo que fue por un tema de señal, quizás de teléfono o algo, que no nos leyó la carga del cassette. ¡Qué bacán! Pero afortunadamente la disquetera, que era como la más avanzada en esa época, porque, bueno, aparte del cartridge, era la más rápida para cargar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno cargaba un juego en cassette, se demoraba, ponte tú, no sé, 20 minutos, 30 minutos. En cambio, con la disquetera, tú llegabas y cargabas y al tiro de inmediato, o sea, no se demoraba nada. Ahí Christian va a cambiar la pantalla, va a colocar, por ejemplo, el computador Atari funcionando con una disquetera. A ver, vamos a revisar cómo se ve ahí nada más, porque, a ver... Solo queremos ver un poco cómo se ve la parte del computador Atari, para que se vea un poco también la diferencia. Por ejemplo, bueno, el que estábamos viendo en antes, el que estábamos viendo en antes, era un juego que era del Atari 2000. Si te diste cuenta, era muy básico, era un cuadrito con unas pelotitas y ese era el asteroide. Estábamos matando asteroides y no teníamos nada más. Y acá sí hay más, o sea, aquí se nota que hay colores, hay movimientos distintos. Aquí tú, por ejemplo, acá tú ya tenías una aventura, ¿cachai? Aplata y Star, tiene música, este era el Pitfall 2, yo alucinado con este juego, compadre. Era muy largo, muy entretenido. Bueno, tiene una historia muy grande por detrás, también como lo desarrollaron. Pueden revisarlo también en el canal de un amigo. Pero, por ejemplo, bueno, a mí me mataron, ¿cachai? Pero tenís más colores, tenís más enemigos, tenís música, el personaje nada. Entonces, está mucho más completo. Y esto era lo que cuando yo me di cuenta, de que el computador Atari era mucho mejor que el Atari 2000. Entonces, ahí no tenía nada más que hacer. Estaba muy cercano a lo que era la Nintendo, en realidad. Oye, se ve espectacular. Bueno, y abajo dice Activision, ¿ah? Ojito ahí que la gente dice, uy, Activision, bueno, ahí estaba, pues, presente ahí, con todos sus pixeles increíbles. Oye, y tiene una colección muy, muy bonita, la verdad, acá. O sea, es increíble la cantidad de cosas, porque estos son algunos artículos. Yo estoy viendo otros, yo estoy ahí, que estoy viendo más. O sea, hay un montón de cosas en este... Oye, recordémosle a la gente de las redes sociales también ahí, para que puedan seguir los chiquillos de los dos. Claro, la mía es El Juego del Recuerdo en YouTube, de Koheli 1978 en realidad también. Y en el Facebook también, de El Juego del Recuerdo, me pueden encontrar ahí, hacer una pregunta, bueno, lo que sea. Pero, claro, YouTube y Facebook, El Juego del Recuerdo. ¿Y por acá, Cristian, también? Sí, el canal Atareado de YouTube, y la página de Facebook Atareado también, donde también se están poniendo noticias nuevas de Atar y todo eso. Y el canal de... Ya vamos a volver con el programa ahí. Alejandro me va a acompañar en algún momento también en el canal. Buenísimo. Voy a ir invitándolo, pero no se aparece. Ah, ya, no saquen sus recibas, por favor, no se agarren acá, por favor. No, he estado un poco retirado del tema de estar en pantalla. Para la pandemia estuve mucho en pantalla, entonces me gasto un poco y quise salir... Hay que guardar la facha, si eso es la... No sé, fue una tontera, pero ya lo vamos a retomar porque me encantan los Atar y sigo teniendo mis Atar y todo. Así que, mi colección de cosas, entonces. A ver, rapidito, si solo rapidito, rapidito. Tú enteras el disquet, ¿ya? Vamos a cargar el juego que se llama Dráconos. Y lo puse en un disquet verde porque era un dragón. Entonces, ¿cómo se cargaba? Tú tenías el Atari apagado. En el caso de los disquet, tú mantenías la tecla Option apretada y encendías ahí el Atari. Y te leía el menú. En este caso tenemos el Dráconos y tenemos el Blink, Scary School. Y yo decía, ya, quiero jugar Dráconos. Y ahí empezaba a cargar. En el caso de la casetera, era en vez de apretar Option, apretar ahí Start y Option, los dos al mismo tiempo y lo prendían. Oye, gente, miran ahí la imagen. Oye, con esa imagen de Dráconos nos vamos a ir despidiendo desde acá. Buenísimo. Y yo creo que sale partida. Yo creo que aquí nos vamos jugando. Así que, Rocío y toda la gente del chat, invitadísimos a que aparecen en las redes sociales porque hay una cantidad de contenido espectacular. Tremendo, Bacro, muchas gracias por llevarnos a la nostalgia con estos juegos, gente. Y ya lo sabe, ahí puede seguir en sus redes sociales. Y ahora sí, yo antes de despedirnos quiero mostrarles nuevamente que acá en ETC.cer, en la zona de actualidad, usted puede votar por lo mejor de internet en los All Spice Award 2023. Aquí abajito tenemos el enlace o el Zelda, como le digo yo, el link. Y aquí usted puede votar por lo mejor de lo mejor. Y acá abajo se va a poder encontrar con los premios por los cuales usted puede participar. Una silla gamer, tenemos dos consólitas, una Xbox.